Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados según Informs, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces comenzamos con nuestra sección que tiene que ver con el .NET Entity Framework. Damos inicio entonces a los videos que tienen que ver con esta parte del curso y para ello las herramientas que vamos a utilizar son las siguientes. Vamos a arrancarlo de una vez, el Microsoft Visual Studio 2010, versión Ultimate, y por acá tenemos el SQL Server Express, pero la versión 2008 R2. Trata de descargarte Cibernauta la que dice With Tools, con herramientas, para que te pueda salir el entorno integrado gráfico Microsoft SQL Server Management Studio para esta versión. Se instala directamente, ok. De todas maneras, tengo entendido que con Visual Studio 2010, en la versión Express Edition, funciona, ok. Solo que tienes que sustituir una base de datos por otra. Te recomiendo esta Cibernauta, SQL Server 2008 R2, With Tools, ok. Con herramientas. Los usuarios nobles no van a tener problemas, los usuarios experimentados pueden escoger la herramienta que más le parezca, ok. Queda a su criterio. Entonces, este modelo de datos, el ADO.NET Entity Framework, comenzó a surgir en el 2008, en la versión de Visual Studio 2008. Llegaron a una versión beta 3. Pero eso parece que no es lo conforme a muchos usuarios, muchos desarrolladores. Y ya en Visual Studio 2010, tenemos ya el ADO.NET Entity Framework, ya en la versión 4.0. Entonces, quiere decir que ha madurado el producto de una versión a otra. Se han hecho varias correcciones, lógicamente. Pero este es un modelo que rompe con lo tradicional. Es decir, lo tradicional para nosotros era desarrollar nuestros proyectos en base al modelo Entidad Relación. O al modelo Relacional. Mientras que este es un modelo que está directamente orientado a objetos. Entonces, vamos de una vez a crear la base de datos para que puedas ver cuáles son las diferencias. Vamos a llamarlo Registro Empresa. A veces una imagen vale más que mil palabras. Registro Empresas. Le damos OK. Aquí se crea la base de datos. Vamos a crear un nuevo query. OK. Un nuevo query. Aquí tengo un query con todas las características de la base de datos, las tablas. Aquí tengo el nombre del servidor. Hasta acá. Copiar. Esto te lo voy a suministrar. Y lo pegamos aquí. Past. Luego le damos a ejecutar. Y me dice que los comandos fueron ejecutados con éxito. Lo que hacemos es ver las tablas. Y vemos que aquí están ciudades, clientes, empresas y proveedores. Vamos a ver algo aquí, cibernauta, en lo que tiene que ver con los diagramas de base de datos. Me dice que aquí el diagrama no lo está soportando. Si deseo crearlo, si deseo crearlo, el soporte, vamos a decirle que sí. Y luego le decimos que crea un nuevo diagrama. Vamos a marcar todas las tablas. Las añadimos. Luego le damos a cerrar. Entonces date cuenta aquí, cibernauta, ¿ve? Aquí tenemos una relación. Primeramente vamos a ver aquí las relaciones. Tenemos las relaciones en ciudades, en lo que tiene que ver con ciudades, de uno a muchos. Mientras que las demás son uno a uno. ¿Ven? Mira bien, uno a uno. Cliente es uno a uno. Y proveedores también es uno a uno. Date cuenta que en la tabla de empresas, una empresa puede tener diferentes ciudades. Distintas ciudades, muchas ciudades. Entonces la relación se cumple muchos a uno. Pero acá es donde entra el modelo orientado a objetos. Date cuenta que aquí la tabla tiene el CLI ID. Y luego dice CLI Límite Crédito, CLI Vendedor y CLI Crédito Pago. Mientras que aquí me dice PRB en la de proveedores, PRB Fecha Última Compra y PRB Comprador. Ahora, ¿por qué no coloco yo, por ejemplo, nombre, dirección y teléfono? Porque está aquí en Empresa. Por eso es que vamos a ver cómo podemos reutilizar estos tres campos por medio del concepto orientado a objetos de herencia. Otra cuestión aquí importante es que todas las tablas que tienen el tipo de datos, el tipo de datos ya no es, en el caso de las claves primarias y de los campos claves, no es INT, sino es UNIQUE IDENTIFIER. Este es un tipo de datos que me garantiza que el modelo va a ser consistente y que el modelo no va a aceptar repetidos. Entonces, vale la pena colocar en este proyecto orientado a objetos el tipo de datos UNIQUE IDENTIFIER. Vamos entonces a guardar el diagrama. Lo guardamos como diagrama proyecto. Tú le puedes poner cualquier nombre. Y le damos OK. Cerramos diagrama proyecto. Y vamos entonces a pasar al Visual Studio. Acá en el Visual Studio vamos a irnos a New, File, New y vamos a colocar Website. OK. Entonces, aquí vamos a marcar Visual C Sharp. Y vamos a colocar un ASP.NET Empty Website. Un website vacío. File System y colocamos acá mi proyecto. Le damos OK. Y le vamos a añadir un nuevo ítem que va a ser un Web Form. OK. Que va a ser Web Form Default. Aquí lo tenemos. Esto es lo mínimo que necesitamos para comenzar a trabajar. Vamos entonces a añadir otro nuevo ítem. En Visual C vamos a añadir un ADO.NET Entity Data Model. OK. Le damos aquí el nombre. Me dice que está intentando colocar un archivo especial de tipo ADO.NET Entity. data model en la carpeta app folder que no existe vamos a crearla entonces ve, puedes escoger entre un modelo vacío para las personas que tengan experiencia y lo diseñen visualmente o desde una base de datos donde ya lo tenemos creado vamos a escoger este último, le damos siguiente aquí vamos a crear una nueva conexión vamos a escoger Microsoft SQL Server ok, le damos entonces a continuar el server name lo tenemos por acá Javier PC SQL Express vamos a darle, exacto copiar, no cortar vamos aquí colocamos el nombre del servidor utilizamos la autenticación Windows y seleccionamos la base de datos aquí tenemos a registro empresa probamos la conexión y la conexión pasó con éxito le damos ok y aquí tenemos date cuenta que aquí la conexión el string de conexión para la entidad es muy distinto a lo que ya estamos acostumbrados acá entonces ya pasó este es el que teníamos que utilizar y aquí esto lo dejamos igual registro empresa entities le damos siguiente él va a recuperar aquí la información de la base de datos aquí tenemos las tablas y vamos a seleccionar también tenemos los procedimientos almacenados en este momento vamos a utilizar lo que son ciudades clientes empresas y proveedores ok estas son las tablas que vamos a escoger y le vamos a dar finalizar esperamos un momento y vamos a darnos cuenta aquí de como queda el DM modelo datos EMD EMD entonces tenemos ciudades ciudades ciudnombre empresas aquí me dice que está relacionado con ciudades con clientes y con proveedores aquí en el modelo clientes me dice que está relacionado con empresas y aquí en proveedores me dice que está relacionado con empresas entonces bueno vamos a guardar esto y vamos a continuar en el video número 36 con nuestro proyecto web utilizando el lado.net entity framework te mando un abrazo y nos veremos en el próximo video hasta entonces vamos a ver